Muchísimas gracias, verdad, a Margaret Boutique por permitirnos conocer un poco de esas tendencias que hoy en día ellos recomiendan para todas las mujeres nicaragüenses, sobre todo para esas ocasiones especiales. En este día quiero decirles que hemos invitado a un pintor nicaragüense con muchos años de trayectoria y pues le damos la bienvenida el día de hoy. Él es don Sergio Velázquez. Maestro, ¿cómo está? Bienvenidos a su revista Magazine PM. Gracias por la invitación de estar aquí en este canal y poder compartir esta tarde con el público, los amantes del arte, el trabajo que he venido haciendo durante décadas. Estuve leyendo un poco sobre su trayectoria, verdad, toda la experiencia que usted tiene en este mundo artístico y pues me di cuenta, verdad, de que usted renunció a su carrera profesional para dedicarse al arte. ¿Cómo fue ese momento? Para que nos comparta un poco porque de repente vemos personas que estamos en esa lucha, que queremos una cosa pero nos dedicamos a otra y no sabemos qué nos conviene. Bueno, realmente en un momento estudiaba contabilidad pública en el Centro de Estudios Superiores pero hubo un semestre que ya para terminar que no entré a la universidad y alguien me propuso de que fuera a trabajar como dibujante a un ministerio y yo le dije que no he estudiado eso. Hicieron una prueba y miraron que resultaba con esa capacidad. Me dieron el trabajo y inmediatamente yo fui a buscar como a la Escuela de Artes Plásticas e ingresar a hacer los estudios completos. Hice estudios de siete años en la escuela, verdad, estudié siete años en la escuela y de ahí, este, la pasión, verdad, me di cuenta que mi pasión es pintar. Era pintar. Era pintar. Inclusive, después de estar en la escuela, renuncié a esa y entré nuevamente, intenté otra carrera, un año de psicología en el UNAM. Intentó seguir sus sueños, verdad, estudiar en la universidad. Sí, intenté seguir mis sueños. Pero había otro que lo estaba persiguiendo. Sí, constantemente, verdad, el arte estaba siempre arraigado y que esto desde niño lo traía porque nunca pensé en vivir de esto, verdad, ni dedicarme totalmente. Inclusive, cuando cumplí 50 años, ingresé nuevamente a la universidad y estudié leyes, derecho. Me gradué en el 2009 como abogado y notario público. Entonces, pero esto lo hice también para incentivar a mis hijos, que la edad y para incentivar a los hombres, que no hay límite para educarse o para aprender un sueño más. Y, precisamente, usted ha materializado muy bien sus sueños a través del arte. Ha tenido una trayectoria, sobre todo en estas mujeres monumentales, que usted ha representado de una manera diferente, a través de la técnica también que usted ha usado en cada uno de sus cuadros. Bueno, me siento honrado porque en el 2000, el Museo de Arte Latinoamericano, en Long Beach, California, compró una obra mía y está en la muestra permanente de este museo en Estados Unidos. Y también tengo aquí, en Nicaragua, en el Museo de Arte Latinoamericano, también tengo obras. Y en otros museos, pues, en Italia también hay obras. Y en colecciones, pues, casi en todo el mundo. Puedo hacer una lista de países como Francia, Inglaterra, Taiwán, China, Brasil, Nueva York, San Francisco, Miami, Centroamérica, todo Centroamérica. Increíble, Sergio. Hay un texto ahí, creo que es bíblico, que dice que nadie es profeta en su propia tierra. Y a usted se le ha hecho este reconocimiento internacional, ¿verdad? Increíblemente, sus obras son más cotizadas en el extranjero que, por supuesto, dentro de nuestro propio país, ¿verdad? Sí, creo que esta parte es hermosa porque en una visita que hizo este presentador, Don Francisco, en Sábado Gigante, vino y a él le preguntaron que quería entrevistar a un artista y él dijo que ya él traía a un artista. Y que era yo. Y me sorprendió, pues, porque ni siquiera me habían dicho cuándo iba a venir, sino que llegó, golpeó la puerta y me decía, aquí estoy para hacerte una entrevista. ¡Qué lindo, ¿verdad? Y entonces, en ese momento, recuerdo que estaba, que era el presidente de la Asociación Nacional de Artistas Plásticos, de los pintores. Y como estaba viajando siempre que llegaba a un par de Centroamérica, siempre me sonaban eso, pues, que me habían visto en la entrevista. Y creo que son más de 100 países los que cubre este programa. Y eso, pues, realmente, también, la editorial Macro Gil, en el 2006, escogió una de mis obras y, este, en una de sus ediciones, un libro que se utiliza en los Estados Unidos para aprender español, ahí está mi obra, donde hay diferentes artistas, digamos, como Bogotero, Jotamayo, los más grandes. Los más grandes y entre esos grandes están sus obras. Y por mi carajo me escogieron a mí. Miren, qué enlace privilegio el que tenemos definitivamente esta entrevista, se lo digo de manera personal e histórica, porque a veces uno se rodea de personas, ¿verdad? Increíbles, y usted es una de ellas, porque ha podido destacar Nicaragua en el extranjero, sus obras tienen algo especial, tienen una luz, un brillo excepcional, y lo vemos aquí en el estudio, ¿verdad? En cada una de sus pinturas, de las cuales me gustaría que pudiéramos hablar un poco sobre todo la que tenemos aquí a mano derecha. Bueno, esto nace de esta parte que dice que no existe, ¿verdad? Nada crece bajo la oscuridad. Así es. Y partiendo de ahí, cuando comencé a abortar el tema de la mujer, para mí el tema de la mujer es importante, entonces comencé a trabajar lo que se llama la luz, recordando que cuando las mujeres están embarazadas, se embarazan, ¿verdad? Y van a dar a luz. ¿Esa es una mujer embarazada? No. ¿Estás haciendo mejor? Entonces, cuando la mujer va a dar a luz, dice, va a dar a luz, va a parir, va a tener, va a dar a luz, y después cuando se da el hecho, dice, dio a luz. Dio a luz. Y también un aporte que yo quería hacer era el rostro, el rostro de la belleza latinoamericana. Me alegró este año del concurso de mi universo que dice, van cinco por Latinoamérica, las bellezas latinoamericanas. Antes no se hablaba de eso, tampoco se hablaba en el siglo pasado de arte latinoamericano. Ahora se habla de arte latinoamericano, de todo el aporte que todos los artistas hemos venido haciendo, ¿verdad? Y vamos a seguir haciendo de cualquier parte del mundo. Es el legado, por supuesto. ¿Verdad? En el caso nuestro, esto también me influenció un poco el poeta Pablo Antonio Cuadra cuando leí El Nicaragüense, y que él hablaba sobre la sobriedad, cómo se viste la mujer, la mujer, digamos, obrera, ¿verdad? Y él hablaba un poco sobre las mujeres del mercado, que como por el mismo clima, ¿verdad? Siempre estaban holgadas. Sí, siempre estaban holgadas, y eso es lo que he tratado también. Entonces, me sorprende cuando estas obras han sido adquiridas, como decía, por diferentes personas de diferentes países, no precisamente del Nicaragua. De Nicaragua hay una cantidad de personas que tienen, ¿verdad? De coleccionistas que tienen mi obra, este, y esta otra cantidad de personas también que han adquirido. Por supuesto. Entonces, pienso que lo que he venido haciendo tiene una lectura sencilla, tiene una lectura clara, este, y eso ha sido mi propuesta. Algo que me fascina, ¿verdad? En cada una de sus obras, sobre todo cuando usted ha materializado la mujer monumental, es que usted representa el rostro también de estas mujeres, porque en otros pintores hemos visto que el rostro, pues, no sale o sale el sombrero, pero yo veo aquí un rostro también muy lindo. Una característica de las mujeres hermosas, que tienen ese cuerpo, ¿verdad? Excepcional, pero tienen un rostro precioso. Sí, partiendo de ahí también, este, haciendo la investigación para ir construyendo, porque realmente cuando nosotros los pintores comenzamos a construir un tema, no es solamente que soñamos, sino que investigamos también. Entonces, dentro de eso, los cánones que iniciamos con los griegos, dice que una figura normal son siete cabezas, ¿verdad? Y después vino Miguel Ángel y dice, no, siete cabezas y media, hasta ocho. Ahora, en la actualidad, se usan ocho cabezas para una figura idealizada, pero hay otros que dicen, bueno, vamos a hacer una figura monumental, son nueve cabezas, y una figura, ya, este, heroica, de ocho y monumental, más de nueve cabezas. Entonces, la mujer es un ser más allá que eso, ¿ya? Y entonces, partiendo de ahí, es que yo vengo y voy construyendo todo esto. También hay todavía, ¿verdad? En esta, el recuerdo de lo que nos pasó en el 72 con el terremoto, y que quedó un vestigio por más de 20 años, que parecía que este suceso había ocurrido ayer. Gracias a Dios los hemos ido superando, ¿verdad? Pero todo eso es como una historia que voy contando cada día y que va pasando cada día. A mí me encanta muchísimo porque es una realidad tangible, ¿verdad? Este recuadro representa, por supuesto, la belleza, como dice usted, la luz interior que nosotras las mujeres damos y representamos, porque somos portadoras de luz, damos vida, ¿verdad? Portamos vida dentro de nosotros, y eso se ha materializado muy bien. Somos productivas también, salen los elementos, ¿verdad? Las frutas, la papaya, porque somos mujeres laboriosas, mujeres trabajadoras. Ahora, admiro yo a las mujeres, y por eso este tema ha sido consecuente, porque se dice que la mujer es el sexo débil, pero yo no lo considero de esa manera, más bien es un sexo más fuerte que nosotros, porque yo recuerdo cuando nacieron mis hijos, yo chineaba a uno de ellos y me dolía la columna, y yo decía, pero esta mujer pasa todo el día chineando, lavando, haciendo todo, y qué barbaridad, ¿verdad? Entonces, partiendo de, pareciera sencillo, pero no. No es fácil. La mujer es ese centro, es ese eje donde se mueve la sociedad, es ese pilar fundamental para que crezca esta sociedad. Esta sociedad, con el amor de la mujer, podemos construirlo realmente a través del amor. Así es, y tiene toda la razón, definitivamente, el hombre no pudiera subsistir sin la mujer, ¿verdad que sí, Sergio? Sí, es la verdad. Se complementa. Es su complemento perfecto. Bueno, por aquí tenemos otra obra maravillosa. Si bien sabemos las obras de Rubén Darío, ¿verdad? Son uno de los elementos más representativos a nivel internacional también. Usted ha sido bastante aclamado por eso, y me gustaría que habláramos un poco de esta obra que tenemos por acá. Bueno, esta obra es un homenaje a Rubén Darío. Se hizo un evento y entonces yo quise representar a Rubén Darío. Esto es de un retrato que se tomó al final casi de su vida. Él tenía ahí, estaba en Guatemala, y el año siguiente es su muerte de él. Pero aquí traté de llegar con esa fuerza que él tenía. Bien nacional. Porque admiro la poesía, que yo creo que todo el mundo, ¿verdad? Admirar a Rubén Darío es la, como dicen, la grandeza que tenemos en la literatura, no solo a nivel nacional, sino internacional. A nivel internacional. Y es ese camino el que usted también nos ha forjado a través del arte. Y yo creo que todos los nicaragüenses hemos aprendido de Rubén Darío el hecho de poder dejar un legado a través del conocimiento, a través, en este caso con usted, a través del arte. Y pues a mí me encanta muchísimo saber de que en otros países usted, su nombre tiene peso también y es reconocido. Bueno, voy a pegarme a lo que él dice. Dice que si la patria es pequeña, es un gran de las sueñas. Y hay que construir esa patria grande a través del estudio, a través de la investigación, ¿verdad? Y de la educación. Y en este momento estoy compartiendo mis conocimientos en la Escuela de Artes Plásticas. Estoy dando algunas clases y las clases también quiero compartir toda esa experiencia, este camino recorrido que llevo con esos jóvenes que son ya el relevo. El relevo generacional. Generacional. Yo creo que ellos también, hay muchos elementos muy buenos, ¿verdad? Y entonces mi aporte en este momento es también transmitir esta parte. A mí me encanta muchísimo su trayectoria y por supuesto a todas las personas que nos están viendo sabemos que don Sergio Verlás, que tiene 44 años de ser pintor, de poder matizar muchas técnicas, muchas texturas también. Usted ha manejado el arte en diferentes formas. Sí, he abordado diferentes temáticas, ¿verdad? Como el retrato, como el arte figurativo, que es el que hago abstracto, desnudo. Bueno, he incursionado y también he hecho grabado, ¿ya? He participado también haciendo murales. Entonces he recorrido una cantidad de... Me imagino que dentro de su hogar, usted ya tiene nietos que vienen siguiendo sus pasos y ese es uno de los grandes, yo digo, uno de los grandes éxitos que tienen los artistas, los músicos que puedan poder dejar este legado a la siguiente generación. Siempre hay alguien que dice, yo quiero ser como mi abuelo, yo quiero ser como mi papá. Bueno, todos mis hijos dibujan y pintan, cada uno está dedicado a su profesión, pero qué bueno que tocaba esto porque tengo una nietecita que tiene un año y yo admiro, bueno, aquí parece que los genes llegaron, porque todos los días ella, en vez de ver televisión, no le atrae más, igual tiene rayada toda su casa, toda la casa. Ahí déjenla, me imagino. Sí, entonces creo que ahí vamos a tener un relevo. Me encanta muchísimo, Sergio, definitivamente yo hubiese querido tener un papá como usted o un abuelo como usted que me hubiera enseñado, por supuesto, hubiera ese legado en el arte, pero bueno, por acá tenemos otra exposición, ¿verdad?, que es similar a la técnica que usted ha usado acá en este... Sí, sí, es la misma temática de las mujeres, pero voy abordando paisajes, voy abordando una cantidad de cosas. Es de acuerdo, porque hay gente que me pregunta cuando yo estoy realizando un trabajo, que si ese trabajo ya es encargo. Nunca hago las cosas por encargo, sino las cosas que me gustan, las cosas que me nacen, las que yo siento. Inclusive algunos cuadros que he hecho me han dicho, pero ¿podría hacer más? Sí, puedo hacer más, pero no ese, pues porque lo que tenía ya lo puse en él. Siempre conserva el original. Sí, porque lo que tenía ya lo puse en él y no puedo copiarme, pues, aunque la gente diga, es mentira, es algo que van haciendo, es algo, digamos... Original. Sí, y que lo ve impactando todos los días de su vida. Ahora, en este momento, ¿verdad?, ya soy una persona de la tercera edad, como se dice, pero mi espíritu está joven, como de 15. Su espíritu está joven, como dice... Sí, eso no envejece, eso no envejece, no. Eso permanece. El cuerpo envejece, pero... y hay que estar, como dice, todos los días. ¿En cuánto están valoradas cada una de sus obras? Por ejemplo, aquí en Nicaragua y a nivel internacional, nos gustaría conocer de eso, porque también es importante, ¿no? Hay un valor que se le tiene que dar al artista y, pues, usted lo tiene, ¿verdad? Sí, eso va de acuerdo, digamos, al lugar, a la comercialización que se va haciendo, ¿verdad? Porque los cuadros no quedan, los precios no quedan estáticos, sino de acuerdo al reconocimiento que se va dando, así el cuadro también va teniendo un valor agregado, porque cuando alguien compra un cuadro, realmente es porque le gusta, pero también, al final, es una inversión. Así es, es una inversión. Bueno, Sergio, algún número también, de repente alguien dice, estoy maravillada de estos cuadros impresionantes que acabo de ver, quiero contactarme con este maestro famoso en el arte, en la pintura, compártanos. Tengo el 83 96 26 13, ahí me pueden llamar, ¿verdad? A eso, o mi correo, serijotabelaje55, arrojaquimel.com. Ok, también hay correo, exacto. Bueno, me encanta muchísimo, le agradezco por habernos acompañado el día de hoy en su revista Maga Sin Pien. Don Sergio, siempre es un honor que pueda, y que nos haya dado el privilegio también de poder hablar de sus obras. Bueno, también agradezco a este canal, de que también me hayan brindado este espacio, para poder compartir con el público, con ustedes, ¿verdad? Este trabajo que he venido realizando, y también escuchar mi voz y mis palabras. Así es. Bueno, amigos, muchísimas gracias, don Sergio, definitivamente un gran pintor con trayectoria a nivel latinoamericana y europea, y pues nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad? De poder compartir un poco junto a él de su trayectoria, de su experiencia, por supuesto, y de poder disfrutar de las obras maravillosas acá en el estudio. Vamos a continuar con mucho más, así que no se pierda Maga Sin Pien, porque después de esta pausa vamos a estar conociendo a un niño youtuber nicaragüense, apoyado por sus padres, por supuesto, así que ya regresamos. ¡Gracias!